Para honra y gloria de Dios y el deleite de cada uno de ustedes, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Señor, quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Señor, quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Señor, quiero vivir solo por ti. Quiero vivir solo por ti. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Señor, quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Señor, quiero vivir solo por ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Señor, quiero sentirte junto a mí, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero vivir solo por ti. Amén. Amén.